¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy, pastel de carne. No, es broma. Os acordaréis algunos que hice una encuesta hace poquito en la pestañita de comunidad de aquí de YouTube. Para verlo, tienes que estar suscrito, porque si no, no verás nada. Pienso utilizar bastante la pestañita de comunidad, porque es como un feedback que tenemos nosotros. Os decía en la cuesta que si queríais un pastel de carne, que si queríais this, si queríais o si no queríais vídeo o si... No me acuerdo. ¡Ah! Cositas de la store, que por cierto, ¿veis esta maravilla de aquí? Este colgante macramé es de la store. Nueva temporada. Pues eso, ganó this. Así que nada, this. Bueno, he elegido tres this así un poco veraniegos. Sé que en algunas partes del mundo ahora tenéis mucho frío, pero os lo apuntáis y si os gusta, claro, y lo hacéis cuando os llegue el calor. Deciros también que voy a dejar todos los ingredientes que se utilizan y el procedimiento en mi blog. Saldrá el martes, ¿vale? Lo preparo y lo dejaré. Porque el vídeo a veces, pues visualmente, para saber si os gusta o si no, está muy bien, pero el rollo de tenerlo apuntadito va bien, lo sé. Así que os lo dejaré todo allí. Bien, vamos a hacer eso, tres this, que podrán estar encima de una mesa de verano, así coloridos y todos son velitas, ¿vale? Va a ir de velas, de anti-mosquitos y de colores así bonitos. Uno será, pues, un tarro con un poco de albahaca, un poquito de limón, con unas velas flotantes, que aparte de decorativos van muy bien, pues para lo que he dicho, anti-mosquitos y tal. Después vamos a hacer unos limones vela, vais a ver qué chulos, y también unos muffins velas, con todo así de clavo, de aceites esenciales, que aparte de dar, pues, buenas vibraciones y buen rollo con el olor, también, pues, sirven para decorar, quedan divinos. Vamos, yo me he enamorado de estos tres this y espero que vosotros también. Para este di vamos a necesitar molde de horno para magdalenas, papelitos para magdalenas, mechas o cuerda de algodón, cera, si no encontráis bolsitas con pepitas de cera para fundir, podéis hacer como nosotros, que hemos comprado velas, así baratas, en color blanco, y las vamos a fundir. Después vamos a necesitar aceite esencial de clavo, aceite esencial de bergamota, especias secas como clavo y anís, romero, canela en rama y laurel. También, por último, las chapitas para poner la cuerda de algodón o las mechas y que haga un poquito de peso. Nosotros, ya que teníamos que romper la vela para conseguir cera, reutilizamos la mecha para hacer este di, no compramos mechas, sino que utilizamos la de estas velas. Para fundir la cera, la ponemos al baño maría. Para el procedimiento de poner la mecha en las chapitas, es muy sencillo. La mecha que yo tenía era demasiado larga. La corto por la mitad, bueno, se introduce por aquí atrás. Le cuesta un pelín entrar, pero ah, la sacamos. La dejamos lo más ras posible para que luego se siente bien y con unos alicates hacemos fuerza, apretamos, apretamos aquí para que no se salga y ya lo tenemos. Una vez tenemos las mechas listas, cogemos papel, lo ponemos y ponemos la mechita. Los papeles se irán abajo cuando tengan peso, en nuestro caso, porque el circulito del molde, pues no es tan grande y quedará así. Y es ir poniendo... Y ahora es ir poniendo las cositas. Empiezo por hojas de laurel, si queda un poquito, pues salida mejor. Quedará más bonito el resultado después. ¡Gracias! 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 Mientras se derrite la cera es cuando le tiramos unas gotitas de los aceites de clavo y de bergamota. Y removemos bien. Y tiramos la cera. Y cuando los tenemos llenos, lo dejamos enfriar. Una vez tenemos la cera seca, desmoldamos. Y nos queda así. Ideal para poner encima de una mesa, como lo haré yo, o como regalo. Para hacer este di, muy sencillo. Vamos a necesitar limones, las mechas, aceite esencial de limón, aceite esencial de citronela, más cera para fundir y nada más. Lo primero que haremos es cortar el limón por la mitad. Así. Vale, ahora hay que quitarle toda la pulpa al limón hasta que quede unos cuencos más o menos así. Vale, igual que antes, mientras se está derritiendo la cera, ponemos unas gotitas. En este caso, aceite esencial de limón y aceite esencial de citronela para los mosquitos. Para este tercer y último di vamos a necesitar frascos de conserva, los que quieras hacer. limón, lima, aceite esencial de limón, velas flotantes, albahaca y agua. Es muy sencillo y lo hacemos ahora mismo. Cortamos el limón a rodajas del grueso que nos apetezca. Empezaré por el grande. Ponemos abajo. Dejaré una de pie. Y lo mismo con la lima. Dejaré una de pie. Vale, ahora ponemos unas hojitas de albahaca. Ahora ponemos el agua. Y ahora ponemos el aceite esencial de limón, que le tiraremos entre 10 y 15 gotitas. Voy a remover un poquito. Y ponemos la vela flotante. 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 Quito, vamos a armar cuatro egWhy? Yo me encantaría. Y ponemos la vela flotante. Tomó Mode y ponemos la vela flotante. Si nos olvidas, ponemos un agente de electrolajHA. Música Bueno chicos, había venido a la hamaca a despedirme, pero me senté y mi culo desconectó la grabadora, entonces estoy haciendo un poco de ASMR. No, es broma. Así que bueno, hago esta despedida, os digo que si os ha gustado el vídeo, os suscribáis, porque vais a ayudarme. Y que si os ha gustado, que me mandéis fotos a Estela Mac en Instagram. Seguidme también. Adiós.